Estamos todas bien, todas, todas contentas, todas muy bien, muy bien, qué bueno, qué bueno, bueno, un día fresquito pero muy agradable, hoy andando en bicicleta, estaba por Palermo y se me pinchó la goma de la bicicleta, ¿pueden creer? Ay, ¿no viste que hay un señor que monta los fines de semana una bicicletería ahí en el pasto? Sí, pero en nuestro Palermo, en Palermo está el lago 3 de febrero, no en el Palermo de allá. Bueno, la cuestión que me bajé de la bici como caballo derrotado y me fui a la bicicletería con la bici al lado, lo que me cansé porque vas haciendo fuerza, va, vas deslizando la bici pero la rueda hacia tronc, 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 algo, algo, un clavo, una piedra, algo. Ay, y vos sabés que yo salí de casa pensando, están bien infladas las gomas, qué suerte, no se desinflaron, no sé por qué pensé eso, lo llamé, lo llamé al pinchazo. Perdóname, hiciste también ejercicio de brazos. Absolutamente, claro, yo a veces voy haciendo así en la bici también, pero sí, había poca gente porque era temprano todavía, pero estaba fresquito, muy fresquito. Ahora 18, pero yo esta mañana cuando abrí un ojo, 8, 8 y media, 12 grados, hacía fresco. Sí, estaba fresquito. Sí, muy, muy fresquito. Bueno, vamos a la moda un ratito, para ver en qué colores estamos. Hoy nadie coincide con nadie, creo que es la primera vez en mucho tiempo. Eso para que vean que no nos hablamos antes, que lo que decimos es real, es real, pero es que voy a poner esta luz bien. Tengo una remera de Adri con un escote repronunciado que me encanta como queda y tiene acá esto. En el bajo tiene, repite los colores, crudo y negro, pero es de las remeras que te gustan a vos, que tienen la formita y a vos también a las martes les gustan, la que es así, evasé, justita en el busto y abierta. A mí me gustan las 12, porque el remerón, el remerón, que cuando caminas tiene un movimiento, me encanta eso, me encanta, es para que te lo saques y no se sepa que hay abajo. Así que en estos colores divinos, que me gusta no ponerme nada acá, así a largo, con esta manguita, porque estaba fresquito, me iba a poner de lo que me mandaste una ceja y no tengo frescor. divino, divino este remerón, el color azul Francia, ¿no? Sí, azul Francia. Y Marce tiene como una cosa tuniquita red. Es una red, porque ves que se abre, es como que... Ah, ves. El doradito, pero en las rayas del negro son transparentes. Qué linda que es. Sí, ¿no? No sé, es como un tulcito, ¿no? Un tul que es abierto, lo negro. Sí, nada más. Pero es un buen dorado. Sí, estamos rescatando cosas. Creo que esto nunca lo usé, porque es como medio grandote, no sé, no sé, es que cada vez que me lo pongo. Viste cuando te probás algo y decís, no, me lo saco. Y siempre me lo pruebo y me lo saco. Y dije, me lo pruebo y me lo digo. Pero hay días, eso nos pasa a las mujeres, pero hay días que las cosas nos quedan bien. ¿Se fijaron? ¿Viste? Hay días que las cosas nos quedan bien. Y vos estás rayadita, hermanita. Yo estoy, mirá, qué lindo mi remerón, mi remerón que se llama truitero. Re lindo y atrás todo negro. ¿Y atrás? Ah, negro. Pero con estos montados, así. Oye, Ale, ese remerón tiene un trabajo de estructura, de confección enorme. Sí, y sobre todo, ¿sabés por qué me gusta? Porque cortamos las rayas, porque las rayas cuando las hacés tienen que ser perfectas. Si no, no va. Pero estas cortes verticales me parece que quedan divinos. Y descubrí que el remerón de escote en B, que antes no me gustaba, ahora me encanta. Sí, estiliza, ¿no, Adri? Entonces, me parece que el zoom me hizo que yo me amigara con el escote en B. A ti me pasó, ¿eh? Te estiliza, te estiliza. Y si le pones un poquito de hombreras, te estiliza más todavía el escote. Se ve la hombrera, Marce. Ay, se me ve la hombrera. Me la acabo de poner. Me la voy a sacar, entonces. Ya está, mirá. Ya está. Mirá cómo me la saco rápido. A mí me encantan las hombreras. Me encantan las hombreras. Me gustan. Adri, ¿cómo está la pichona? Bueno, la pichona está de azul marino. Si hay un color elegante y lindo, es el azul marino. Y este azul marino de verano, porque es clarón, que con dorado queda divino. Tiene el pantalón monaco, este pijama, que es la vedette de esta temporada. El azul marino está seda pesada. Y la cazadora, que le hace juego, que tiene esta jaretita atrás, que la podés hacer más apretadita o menos apretadita. Y abajo tiene puesta una de las remeras, como la de ayer. Estas básicas de cotón, laica, de vanga corta, con las inscripciones. Esta dice, stay chic, stay asé. Toma mano. Muy bien. Bueno. Ya está. El botón es dorado o plateado, no entendí. El botón es dorado. Y la inscripción es en estracitos, plateados. Pero va, la mezcla de, viste que la mezcla de metales, de colores, ahora está absolutamente de modo permitido. Gracias a Dios. Me encanta, me encanta. Yo creo que ahora está todo permitido. Me encanta ese equipo, Adri. ¿El mío cómo se llama? El tuyo se llama Remera Vivian. 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 Vivian Ley. Está bien, Vivian. Y la mía, Crucero. Crucero. No puede tener otro nombre esa con las rayas. Divino, divino, divino. Ya saben que tiene que... Ay, perdón. Mi Vivian. Viene con barbijo. Ah, muy bien. Yo también tengo. Te lo debo, Marce. Las tengo. No te preocupes. Es blanco para verano. Muy lindos los barbijos, ¿eh? Con el AC en todos los barbijos, que es muy bueno porque uno se da cuenta de qué lado va. Sí. Claro. Porque yo sabés las veces que iba con el AC acá arriba, al revés. El bolsillito. Y el bolsillito, que lo importante es esto. El bolsillito, ¿eh? Para el papel. Para poner el papelito. Bueno, todo esto ya saben, lo pueden conseguir en www.adrianacostantini.com.ar, la tienda online o los locales AC de todo el país. Ah, perfecto. Apúrense, ¿eh? Porque esto se va así, volando. Y el fin de semana que inclusive es el Cyber Monday, uf, se va a ir todo. Empieza el 2, empieza el lunes 2. Claro. Del 2 al 4. 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. ¿Qué decían? Todo, chicas, todo, electrodomésticos, todo. Electrodomésticos, colchones, turismo, indumentaria, calzado, todo. Qué bárbaro. Bueno, aprovechar entonces, ¿eh? Nos lo merecemos. Bueno, saben que el campo de los Echeveres ha quedado liberado. Comienza el desalojo de la ocupación. Grabois dijo que han sufrido una derrota, vamos a acatar el fallo hoy mismo y que a las 19 horas se va a retirar. Pero por otro lado, Dolores Echeveres, lo escuché a Grabois, no lo escuché todo, miento. Un poquito, haciendo zapping antes de prender las luces y todo. Y hablaba mucho de que ella no recibe un peso de la herencia, no sé qué. Me parece que Grabois ya se está metiendo en cosas privadas de la familia, aparte de lo del terreno, de una cuestión de herencia. Cuando él decía que no estaba por la cuestión de la herencia. No sé, me dio esa sensación, no quiero hablar porque no escuché todo el discurso. Y bueno, y hay mil policías de la bonaerense custodiando el predio de Guernica para evitar una nueva usurpación. Fue realizado desde la madrugada de hoy. Yo me dormí con la televisión prendida y vi algunas imágenes. Bueno, hay como 36 detenidos. Pero bueno, me interneció mucho ver de una casita minúscula con las paredes de plástico. Ver salir una mamá con cuatro chiquitos. Eso me dio una angustia tremenda. Pero bueno, es la propiedad privada, no se puede. No se puede, no se puede. El Estado tiene que estar presente y tratar de ayudar a toda esa gente. El 75% de todas esas familias dicen que firmaron este acuerdo con el gobernador. Lo que me gustó es que tanto Alberto Fernández como la vicepresidenta apoyaban... Un acuerdo de todos. De todas las partes para respetar la propiedad privada, para no sentar ningún antecedente. Lo que pasa es que cuando suceden estas cosas, se tiene que actuar rápidamente. Porque si no, las familias se van instalando, ¿viste? Y le genera a ellos también un desasosiego terrible, terrible. Y creo que se cuelan ahí grupos que no pertenecen, que aprovechan la planta y entonces todo se ensucia. Además se aprovechan de la gente porque les cobran, les dicen vos instalaste por allá, un poquito de alambre. Siempre hay un sufructo de eso, de unos bribones. Bueno, la semana pasada, y hoy lo leí en Infobae, y justamente yo había dicho que lo llamen, a nuestro querido, querido Beto Cacela, que ya está de nuestro lado, chica, ya es abuelo. Ha sido abuelo hace muy poquitos días. Y leí atentamente... En realidad, ¿sabés qué? Fue abuelo hace bastante, nos enteramos nosotros hace poquitos días. Sí, es verdad. Y bueno, leía la nota de Infobae y me dio una enorme ternura. Me emocionó, inclusive, al leerla. Porque él esperaba mucho este nietito, su primer nieto, y la verdad que estaba él haciendo la radio y le escribió a su hijo, no te asustes, está todo bien, pero a los seis meses nació el bebé y los médicos nos dijeron, tuvimos que hacerlo nacer, veremos si sobrevive. Él estaba en la radio y recibió este mensaje. Y le produjo una angustia terrible, terrible, de pensar en ese bebé, de pensar en su hijo solito. Ya se sabe que no se puede mucha gente. Y parece que el bebé, los médicos le dijeron que tenía que nacer porque tenían el síndrome de Help. Nunca lo escuché en mi vida. Por eso le escribí a la doc si ella sabía que es el síndrome de Help. Sí, en realidad es una patología del embarazo que lo padece la madre, que es como un estadio anterior a la preeclampsia. Es decir, ¿saben lo que es la preeclampsia? La preeclampsia en el último trimestre del embarazo hay que vigilar la presión arterial porque puede pasar que uno tenga la presión arterial elevada y que es eclampsia o un estado de preeclampsia. Y eso es lo que obligó a precipitar el parto. Porque no es del bebé, sino que es de la madre. Y para que no se complique la situación de la madre es que tienen, porque la única indicación médica es producir el parto. Lo que pasa es que como esto ocurre muchas veces antes de la semana 37, entre la semana 24 y la semana 40, que es cuando generalmente nacen los bebés, te puede agarrar con un bebito muy prematuro como fue el caso del nieto de Beto Casella. Con 500 gramos nació, ¿no es cierto, Marce? ¿Cómo? Con 500 gramos nació. 500 gramos. Imaginate, según lo que decía Beto Casella, era tan grande como su palma de la mano. Un pelletito. Un pelletito y cuando vos viste, mostraron ayer las fotos de ese momento que estaba todo cableado y lo lindo y saludable que se lo veía ayer o antes de ayer cuando le dieron el alta. Realmente una maravilla. Esto, en otro momento de la historia, tal vez no hubiera sobrevivido. Hoy en día los partos prematuros tienen una buena supervivencia justamente porque las condiciones para los bebés prematuros han mejorado muchísimo. Realmente los partos de bebés prematuros es una entidad muy importante y hoy en día se ha mejorado. Así que un bebito de 500 gramos pudo hacer vivir y realmente es saludable. Así que en realidad lo que pasó es para preservar la salud de la madre, porque se le puede complicar. HELP se llama HELP porque son las siglas de la hemólisis, es decir, la destrucción de los glóbulos rojos con enzimas hepáticas elevadas, con hipertensión. Así que bueno, el bebé... ¿Es como socorro? ¿Cómo? HELP como socorro. HELP, sí, con doble L, porque HELP se escribe con una sola L como HELP con doble L. Marce, y me pareció... Te digo que es casi, es el 0,1% de los embarazos, no es tan frecuente. Pero en el 70% de los casos hay que precipitar el parto. Me pareció, porque ella venía fenómena según lo que leí, pero puede ser que sea común, no sé si común, pero en las primerizas. En realidad no hay una, no es significativamente más importante en las primerizas. Sí es, si tuviste ya un parto con HELP, si tenés antecedentes en la familia de preeclampsia, eso hay que tenerlo vigilado porque te puede hacer sospechar. Pero en una primeriza que no sabés cuál es el antecedente, es al azar que pueda pasar. Claro, claro, claro. Bueno, ayer lo escuché a Beto en Bendita contando esto, y la verdad que estaba emocionado, estaba feliz, y yo siempre lo quiero a Beto, él ni me conoce creo, pero yo lo quiero, y ahora lo quiero más, porque lo contó de una manera tan amorosa. Pero cuando lo lees en Infobae te emociona, porque se ve que él dijo que él es muy creyente, que miró al cielo y dijo, bueno, está en tus manos, pero la verdad que hoy, saben que hoy volvía de la bicicletería, lo último, para compartirlo con ustedes, caminando, y estaba la iglesia, que yo voy bastante, San Martín de Tours, entro, agradezco y me voy, y entré, estaban muy oscuras, nada, se ve que han sacado todos, crucifijos en el altar, todo, ni el Espíritu Santo está, que siempre está la lucecita colorada, estaba apagada. Y la verdad, era una oscuridad, qué desolación también lo que quedaron en los templos, no sé en las sinagogas, Marce, pero la verdad que me agarró una cosa, una angustia, y me puse a llorar, chicas, que si alguien entraba, me iba a abrazar seguro. Me agarró una angustia que lloraba, lloraba, lloraba sola, me sentí de golpe, me di cuenta, reaccioné, dije, estoy sola, acá, llorando en esta oscuridad, hasta dije, alguien debe estar espiándome en la oscuridad. Bueno, te habré hecho bien, a lo mejor necesitaba. Sí, sí, me sacó el cansancio de la bici, me hizo bien llorar un rato, la verdad que me hizo bien. ¿Ustedes no se sensibilizan mucho antes del cumpleaños? No se ponen como... Dicen que es normal, porque vas a empezar otro nuevo año de tu vida, dicen que es normal. Y aparte... Un año más grande, por eso lloramos. Pero escuchame, este es un año muy especial, y para vos, más que para muchos. Sí, sí, la verdad que me agarró un mal. A mí hoy en día, hoy en día lo que me sensibiliza mucho, que antes se ve que era más dura, es la música. No sé por qué, y hay muchas músicas, muchas canciones. Te voy a confesar que el otro día estaba mirando el cantando, ayer estaba mirando, y me produjo... Lloré por una de las canciones, no me acuerdo de quién. Bueno, pero está bien. Ahora, yo les digo una cosa, chicas, el cantando, Masterchef, lo que me he reído allá... Yo muero por más. No, 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 a las carcajadas, tenían que entrar al mercado, a oscuras, con un póforo que se les apagaba, y les habían colgado pollos, chorizos, cualquier cosa, no sabes. A mí me encanta ese programa, yo soy tan realista. Yo estaba tan a las carcajadas, que entró Roco y me dijo, ¿de qué te apetaste? Le digo, Masterchef, pobre. No, no, y los pensamientos de cada uno, la verdad que me encantó. Bueno, la verdad, qué esenciales, qué esenciales son todos los participantes que alegran un poco las noches frente al televisor, ¿no? Es verdad, es verdad. Miren lo que me mandaron presentando, historias que enamoran, hablando de sensibilidad, Marce, de el nuevo libro, ahora se los voy a mostrar, de Florencia Bonelli, que la amo, Florencia Bonelli, se llama La tía Cosima, ella cuenta, en esto, que te lo mandan adentro del libro, dice, está escrita en primera persona, es una historia suave, intimista, es el relato de un camino de sanación, el de él, el de ella, pero también el mío, cuenta, porque al terminar de escribir La tía Cosima, me di cuenta de que me había sanado a mí también, después de lo que significó transitar con la Diana, que es su otro libro, La historia de la Diana, la leí, buenísimo, La tierra de los dragones, se la sofre, con el mismo amor y esperanza, me mandan el libro, en esta caja, con todo un moño negro enorme, pero esperen, a ver que no se me caiga nada, porque vale la pena verla, y viene, el libro, con almendras, chocolate, y esto que está envuelto, que todavía no lo, no lo, qué bonito, eso debe ser una vela, quizás, alguna cosa, o perfume, no sabe lo que pesa, con esta rama, también, que es una belleza, me encantó, una bolsa, qué buen gusto, esta es la tía Cosima, parece Audrey Harpung, sí, la tía Cosima, yo estoy actualmente, leyendo un libro divino, de Florencia Bonelli, con un cuaderno, que debes escribir, todas tus anotaciones, y voy a ver, qué hay en esto, esperen, porque acá, estoy muy arriba, sí, Adri, tenía, tenía, pinta de vela, para que te prendas la vela, te comas las almendras, leas el libro, tomes apuntes, todo, y esto que es, abundancia, creo, claro, pero la verdad, que lo, me encanta, ya tenemos libro, para el verano, hacia la tía Cosima, me encantó, me encantó la presentación, flor de presentación, flor de presentación, bueno, chicas, vamos a nuestra primera invitada, porque les quiero decir al público, que vamos a tener un programa fantástico, y gracias por todas las cosas, que dicen dos cosas, lo llamé al ruso, por supuesto, y le dije, ruso, ¿me podés explicar, por qué, nosotras, no salimos a la noche? Bueno, me dio una explicación, de la cual, muy larga, y no entendí nada, porque vendieron el espacio, no sé qué, dos veces una cosa, tres veces otra, mírennos al día siguiente a la mañana, pero me encantaría, así como nos anuncian, las rubias, tres veces por día, en caseta, que nos digan cuando nos bajan una, gentileza, nada, es gentileza, educación, Gabriela Ferretti, médica, neuróloga, clínica, y legista, divulgadora científica, del grupo MediHome, esta semana, es el día, hoy, hoy, hoy es el día, de la lucha contra el ACV, está trabajando, con médicos especialistas, en un evento, gratuito, online, para concientizar, su prevención, qué bueno, qué bueno, Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por estar con las rubias. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Bueno, soy la única castaña hoy, me toca. Nosotros tampoco somos. Bueno, te tenimos, no pasa nada. Decime, ¿cómo nos damos cuenta, después nos vas a hablar de estos, estos eventos online, ¿cómo nos damos cuenta, cuándo es un ACV? Mira, la presunción, siempre de un ACV, es que aparece, en forma súbita, de un momento para otro, estamos todos bien, y de repente, alguien empieza con síntomas, la persona que lo padece, puede empezar con debilidad, puede ser en la mitad de su cuerpo, puede ser en la cara, en el brazo, en la pierna, o en los tres a la vez, que es una falta de fuerza, o bien hormigueos, adormecimientos, sensación extraña, en la mitad del cuerpo, eso es uno de los síntomas. ¿Me pasa todo eso? ¿Qué hago? No, no me digas eso, no me digas eso. ¿Me pasa todo eso? Decime, mira, me estoy por tomar el oxímetro. No, bueno, pero con una cefalea importante, puede estar como, digamos, y hay una regla mnemotécnica, que es muy buena, la de la abrazo, en donde vos tenés que fijarte, el habla, el brazo, y la sonrisa, ¿entendés? Ah, es decir, si el brazo pierde, digamos, ponés los brazos así, y uno baja, la sonrisa se hace reír, y que tiene como, la sonrisa diferente, de un lado al otro, o cuando de repente, no encuentra las palabras, y un lapsus, y sigue después, o no. Exacto. ¿Y qué hay que hacer, Gabriela? Bien, ante estos síntomas, como, como, No puede ser, perdón, perdón, que quiere decir una palabra, y no le sale, eso no es ACV. Mira, puede ser, no es solamente una palabra, a veces pasa que uno dice, ay, no encuentro la palabra, o no me acuerdo, de quién es esta persona, esto no, ahora, cuando alguien realmente, no puede hablar, o lo que habla, es un idioma que no se entiende, utiliza las palabras incorrectas, y quiere decir, pasame el teléfono, te dice cualquier otra cosa, menos el teléfono, cuando no logra comprender, lo que se le está diciendo, y esto, sostenido, por lo menos, mínimamente, unos minutos, o bien puede ser también, permanente, es uno de los síntomas, otro síntoma que es importante también, es cuando no logra ver, la totalidad del campo visual, cuando hay una parte del campo visual, que no logra ver, puede ser un cuadrante, puede ser la mitad, eso es un síntoma, los vértigos, de comienzo agudo, si bien, pueden ser patologías, más banales, pero también es un síntoma, así como, la confusión mental, entonces, cuando tenemos estos síntomas, nosotros podemos presumir, que estamos cursando, un accidente cerebrovascular, de tipo isquémico, o sea, un infarto, lo otro que hablaba Marcela, de este dolor de cabeza, en estallido, es un dolor de cabeza diferente, al que todos podemos tener, y es este dolor, como que se te estalla la cabeza, claramente es así, puede tener relación, con un ACV de tipo hemorrágico, que puede ser, por un sangrado de una arteria, por presión arterial, sostenida, o bien, en gente más joven, por la ruptura de un aneurisma, ese evento, tan temido por todos, porque suele ocurrir, de manera súbita, y hay gente joven, con una mortalidad, que a veces puede ser, muy significativa, y muy rápida, y muy rápida, exactamente, pero tenés todo tipo, de evoluciones, algunas personas, andan muy bien, y otros no, pero lo importante, siempre con estos síntomas, es, primero, reconocerlos, no, quitarles importancia, y consultar, rápidamente, hay que hacer un llamado, a la emergencia, explicando la importancia, de estos síntomas, para que podamos tener acceso, al ser, a un sistema de salud, que pueda contar, con los elementos necesarios, para tratarnos, inicialmente, se tiene que hacer, una tomografía, una evaluación, por supuesto, una tomografía, y después, que cuenten, con una unidad, de cuidados intensivos, donde, si el paciente, es candidato, se puede hacer, un tratamiento, de tipo, trombolítico, o sea, que se disuelva, ese coágulo, ese trombo, que todavía está fresco, que tenemos, entre, tres horas, tres horas y media, para empezar el tratamiento, desde que inició los síntomas, por eso, es tan importante, de que cuando, comienzan los síntomas, uno tiene que actuar, con rapidez, muchas veces, lo que pasa, es que, estos síntomas, pueden durar, 20 minutos, 30 minutos, y uno dice, bueno, ya pasó, viste que no era nada, bueno, esto, estamos perdiendo, una oportunidad, que es única, porque si tenemos, esa suerte, por decirlo de alguna manera, que este ACV, fue un episodio, transitorio, o sea, duró poquito tiempo, es un aviso, de que probablemente, en poco tiempo, al otro día, ese mismo día, en las próximas semanas, probablemente, tengamos, un evento, isquémico, que sea mucho mayor, entonces, que se nos prendan, las alertas, que tengamos a mano, los números, de la emergencia, que tomemos, el horario, en el que se empezó, con los síntomas, porque eso va a ser, muy importante, después, cuando lleguemos, a un centro de salud, porque el tema, del tiempo, es una de las variables, para empezar, el tratamiento, con su dinos, la ventana de oro, que tenemos, la ventana de oro, exactamente, es para llegar, hasta allá, y que te atiendan, enseguida, no cierto, cuánto tiempo, y poder disolver, el coágulo, hacer primero, un diagnóstico, si es hemorrágico, o si es isquémico, porque si le das, antitrombolíticos, y tenés un hemorrágico, haces un enchastre, no, por eso, por eso hay que contar, con un centro, con tomografía, que con una tomografía, se ve, se puede ver, la extensión del daño, y sobre todo, si no hay, una hemorragia, y en función de eso, se hace, el tratamiento, en algunos otros centros, pero son muy poquitos, en todo el país, existe otra técnica, que es la trombectomía, que nos permite, prorrogar, este tiempo de tratamiento, probablemente, hasta un día, que es, extraer, de manera mecánica, ese trombito, eso, eso que tapó, esta arteria, pero, reitero, no es algo, que esté disponible, ni en todos los centros, ni en todo el país. Y como decía la doctora, lo importante, de intervenir rápidamente, porque justamente, después de los accidentes, automovilísticos, el ACV, es la primera causa, de discapacidad futura, y uno, lo que tiene que prevenir, porque una discapacidad futura, es un problema, para la familia, un problema, para el que lo padece, un problema, para el Estado, entonces, lo que tiene que hacer, es intervenir rápidamente, para que justamente, no queden secuelas, y cuando digo, intervenir rápidamente, también, teniendo en cuenta, la neuroplasticidad, que otras neuronas, puedan tomar el comando, de las enfermas, inmediatamente, empezar a estimularlas, ¿no es cierto? Exactamente. Perdón, una ACV, que ustedes dijeron, ¿es lo mismo? ¿Cómo? ACV, es accidente, es lo mismo. Bien, isquemia, es sinónimo, de infarto, ¿sí? De que hay un sufrimiento, porque, falta, la llegada del oxígeno, ACV, es una general, de accidente cerebrovascular, que bien puede ser, isquémico, o por infarto, o bien, por una hemorragia, es más general, un sinónimo, también, de ACV, como, se decía antes, era el derrame cerebral, como lo conoce todo el mundo, el ictus, el stroke, son todos sinónimos, estamos hablando, de las mismas patologías. Lo que pasa, que Marcela, lo debe preguntar, porque hoy, el común de la gente, escucha mucho, la isquemia transitoria, y la isquemia transitoria, es lo que la doctora, recién regató, de esta cosa, que de repente, no encontrás las palabras, de repente, no sabes lo que estás diciendo, pasó, como dijo la doctora, decís, ah, no pasó nada, pero ahí sí estuvo la isquemia, fue transitoria, pasó, pero después se viene, el gran evento, que es el ACV. Claro. Exacto. Cuando se presentan, todos estos síntomas, vos, doctora, decís, hay que llamar a la emergencia, hay que llamar a la emergencia, o también, se puede llevar al paciente, subirlo a un auto, y llevarlo hasta allá, o tiene que ser, de alguna manera, el traslado, especial, en camilla, en comerse. Mira Adri, es muy importante, esto, esto que vos preguntas, es muy difícil, dar una respuesta, que pueda satisfacer, y ser correcta, en todos los casos, primero, porque no todos, vivimos en los mismos lugares, con la misma accesibilidad, a los sistemas de salud, sabemos que es, variopinto, en todo nuestro país, la realidad es que, nosotros tenemos que, que cumplir, por objetivos, si yo tengo un sistema de salud, que sé que llamo, y a los cinco minutos, los tengo en la puerta, perfectamente llamo, al sistema de salud, ahora bien, si yo estoy lejos, de un centro de salud, y yo sé que voy a llegar, más rápidamente, subiendo con mi propio auto, y llevando a esta persona, afectada, la realidad es que, eso no tenemos que adecuar, a nuestro objetivo, y está muy bien, que lo preguntes, porque también, el otro punto es, ¿a dónde lo voy a llevar, si yo lo llevo, con mi propio auto, es, tengo que elegir, ¿lo voy a llevar, a una salita, donde yo sé, que no tienen complejidad? Evidentemente no, entonces, yo ya tengo que tener pensado, si es que vivo, lejos, de los centros de asistencia, ¿a qué lugar, yo tengo que concurrir, en un caso así? Entonces, yo tengo que saber, que tiene que ser, un sitio, donde tengan terapia intensiva, y donde cuenten, con un tomógrafo, mínimamente, o un resonador. Gabriela, ¿y hay alguna enfermedad, que pueda, aumentar, la posibilidad, de tener un ACV? Sí, mira, fundamentalmente, bueno, la edad, es una, y hay, y lógico, y mira, porque aumenta con la edad, claro, todas nuestras arterias, desde que somos pequeños, en realidad, desde los 20 años, empiezan como a endurecerse, digamos, es parte del envejecimiento, nuestras arterias también, envejecen, si a esto nosotros, le sumamos, la hipertensión arterial, y sometemos a nuestras arterias, a una presión sostenida, hace que este envejecimiento, de las arterias, sea mucho más rápido, por lo tanto, quien tiene presión alta, tiene una posibilidad, cinco a seis veces mayor, de padecer un ACV, así como, aunque estés medicada, que seas hipertensa, por supuesto, si sos hipertenso, y tenés controlada, tu presión arterial, por supuesto no, por eso hacemos, tanto hincapié, en el tema de la hipertensión arterial, la diabetes, perdón, perdón, no, la diabetes, es otra enfermedad, que predispone al ACV, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, son todos factores de riesgo, que nosotros tenemos que tener en cuenta, el colesterol alto, el colesterol alto, el estrés, el alcoholismo, exactamente, son todos factores predisponentes, que nos dan más chances, de que nosotros podamos tener un ACV, y es más frecuente en los hombres, que en las mujeres, exactamente, pero, pero, en las mujeres, una vez, que pasamos por la menopausia, como perdemos, el factor protector, que tienen las hormonas femeninas, ahí empezamos a estar, un poquito más cercanos, los hombres, que en las mujeres, y ni hablar, si, las mujeres tienen, el hábito del tabaco, del tabaquismo, y alguna precaución, con los anticonceptivos, mira, los anticonceptivos, pueden tener, una incidencia, que tienen que ver, sobre todo, con las alteraciones, de la coagulación, en la sangre, así que es un factor, predisponente, pero existe, toda una línea, de anticonceptivos, donde tienen, una menor carga hormonal, así que, esto es algo, que día a día, se van, este, poniendo menos, mejorando, no, no es lo mismo, hace 20, 30 años, los anticonceptivos, que se usaban, que los que estamos usando, en este momento. No, nada que ver, Gabriela, hay algún tratamiento, o algún estudio, que nos tenemos que hacer, para saber, si tenemos bien las arterias, no es necesario, es necesario ir al cardiólogo, está en relación, ¿no es cierto? Mira, primero, con el control clínico, en general, el control cardiológico, el control del peso, el control de nuestra glucemia, de la función renal, y los buenos hábitos, ya, con eso, tenemos, un montón, de la precaución hecha, no está indicada, de manera sistemática, realizar, estudios, de las arterias, sobre todo, para las personas jóvenes, para quienes no tienen, factores de riesgo, ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, una arritmia, como la fibrilación auricular, alguna otra patología, sí, por supuesto, están indicados estudios, en especial. Claro, porque vos dedicarías estudios, a un chico joven, que tiene una historia familiar, de, 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 aneurismas. Sí, el aneurismo, es un capítulo, distinto, porque, el aneurismo, es una debilidad, de la pared, de la arteria, tratemos de, que esto, se nace, con esta condición, donde una arteria, tiene en su pared, una debilidad, y lo que hace, que esta, digamos, que esta parte más débil, se haga como si fuera un globito, como si fuera un globito, y este globito, tiene una pared muy débil, entonces, puede romperse, y esto es una característica, que uno tiene desde que nace, y puede haber una tendencia familiar, a que alguien más, lo pueda tener dentro de la familia, por eso, si alguien tiene, la desgracia, de haber tenido un aneurisma, y que se rompan, que no todos, se rompen además, hay que estudiar, al resto de la familia, y, según el caso, muchas veces, nosotros encontramos, aneurismas, asintomáticos, y se tiene una conducta, que es variable, según el tipo de aneurisma, donde esté localizado, el tamaño y demás, ¿para qué es lo que se basa, un cardiólogo, o un neurólogo? Para eso, a un neurólogo, para lo que tenga que ver, exactamente, a un neurólogo, y ahí, digamos, se trabaja en conjunto, el neurólogo, con el neurocirujano. Ah, perfecto, no hay que tenerle miedo, entonces. No, no hay que tenerle miedo, hay que prevenir, hay que prevenir, no hay que hacer la de la avestruz, esa no. Claro, a mí en el mes de febrero, una de mis mejores amigas, se murió en mis brazos, de un aneurisma, y la verdad, que me preguntaban, todos ahí me dijo, ¿pero sufría del corazón? No, no sufría, pero había tenido una operación, y había estado... Pero era, perdón, era un aneurisma de la aorta abdominal, Marce, no de la cabeza. Ah, bien, bueno, las debilidades de la pared... Claro, es otra situación. Claro, en otra localización, bueno, pero igual, ocurre lo mismo, ocurre lo mismo, porque son estos eventos, de manera súbita, que te pueden hacer perder la vida, el aneurisma de aorta abdominal, realmente, es muy grave cuando se rompe, salvo cuando tenés la suerte, que se rompa en dos tiempos, pero la realidad es que, es que cuando hacen una ruptura... El segundo, murió en mi nunca. Exactamente, tiene una mortalidad, prácticamente del 90%. Sí, sí, no llegaba en la ambulancia, me lo explicaron. Sí, sí. Eso no se puede prever, no se puede saber, que tenés esto, que estás sufriendo de eso, es una cosa inmediata, las aneurismas abdominales. A ver, a ver, el aneurisma abdominal, a veces, puede dar síntomas, que pueden ser, muy sutiles, dolores abdominales, a veces pueden ser, isquemias intestinales, también, donde, después de comer, hay un dolor, muy especial, que hacen como una isquemia, intestinal, transitoria, pero muchas veces, digamos, hay que ir, a buscarlos, con el examen físico, que en una persona, que es muy delgada, se puede palpar, o bien, a través de la ecografía, uno puede, vislumbrar, que existe, este, este, aneurisma de aorta abdominal, no es una patología, tan frecuente, pero por supuesto, existe. ¿Cómo son estos, no, tengo que cerrar, lo último, para que nos cuente un poquito, ¿cómo son estos eventos online? Bueno, los esperamos hoy, vamos a hablar, a través del grupo Medihome, sobre todo lo que tenga que ver, con el ACV, prevención, tratamiento, rehabilitación, y para eso, los invito, a que entren todos, a la página, www.medihome.com.ar, llenen un formulario, que es muy chiquitito, y hoy a las 7 de la tarde, a través de Google Meets, vamos a estar hablando, junto con otros dos colegas, acerca de todo lo que tenga que ver, con la prevención, con el tratamiento, y sobre todo, con la rehabilitación, porque el ACV, es una de las principales, causas de muerte, dentro de nuestro país, que es la tercera, pero además, es una de las primeras causas, de discapacidad, por lo tanto, vamos a estar hablando, de todos estos temas, hoy a la tarde. Claro, qué bueno saberlo, y una persona con Parkinson, puede tener un ACV? Es indistinto, porque la enfermedad de Parkinson, es una enfermedad degenerativa, a nivel de los ganglios de la base, tiene otro mecanismo, en el cual se puede, digamos, por el cual se enferma, o sea, no hay una asociación, entre el ACV, entre la patología isquémica, cerebral, y la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Parkinson, es otro gran capítulo, para nosotros los neurólogos. Gabriela, ¿por qué no me repetís? ¿Triple W? Medihome.com.ar A las 19 horas, si se entra, ¿por dónde? Hay que primero, inscribirse, pueden hacerlo ahora, digamos, con tu mail, te inscribís, te mandan un link, y ahí vamos a estar, ya somos un montón, tenemos muchísimos inscritos, así que va a ser, un muy lindo evento, porque la gente puede preguntar, puede, puede sacarse todas las dudas, que a veces, estas preguntas, que uno a veces, que no se anima, a hacer algunos, quizás, otro la haga, así que estamos esperando ansiosamente, perder los miedos, para saber, sí, totalmente, ¿cómo se llama la ventana, Marce? Siempre te lo pregunto. Es una ventana de oro, es un tiempo de oro, en realidad, como ella dijo, es una ventana, que se dice ventana de oro, pero es un tiempo, en el que vos podés, intervenir, y evitar, las secuelas futuras, de una CV, y la muerte, la muerte, claro, gracias Gabriela, Gabriela Ferretti, muchísimas gracias, por estar con nosotras, de nada chicas, gracias a ustedes, por darnos el espacio, no, por favor, bueno, acabamos de hablar, con Gabriela Ferretti, médica, neuróloga, clínica y legista, y bueno, pueden entrar en www.medihome.com.ar, y ahí informarse sobre, este, todos los temas, siempre me quiero acordar, de esa palabra, que creo que el primer año, Marcela me la enseñó, de la ventana de oro, del primer año, que hicimos las rubias, sí, bueno, vamos a recibir ahora, como es nuestro programa, pasamos de un tema, así al otro, sí, es impresionante, cómo va nuestra cabeza, una velocidad chica, está Patricio, Arellano, con nosotros, hola Patricio, cómo estás Pato, hola Marcela, cómo te va, bien, acá estamos todas las rubias, hola todas, yo te voy a decir una cosa, vos tenías una trayectoria, tenés una trayectoria, importantísimo, pero muchos, te han descubierto, en el, en el cantando, sin lugar a duda, sin lugar a duda, te abrió otra puerta, viste que la televisión, es impresionante, porque vos ya estuviste, en lugares como, como Dines, Gasolero, se estaba leyendo, Padre Coraje, el Sodero de mi vida, toda esa cantidad, de novelas, espectaculares, de la televisión, y, el otro día, te mandaste, un bombazo, en pleno cantando, que yo lo estaba viendo, y a mí me causó gracia, porque, dijiste, hiciste, todo tu show, con Laura Novoa, y antes de la devolución, me dice, me permiten decir una cosa, y tiraste, Hiroshima fue, se quedaron todos, wow, los que estábamos, de otro lado, sobre todo, y te preguntaba, no, hay otra cosa, hay otra cosa, ¿qué te irritaba tanto? Había algo, un trasfondo, que ahora te animás a decirlo, y en ese momento, no, para no, tener la persona adelante, con Laura, no había empatía, ¿qué puede ser? Mirá, es básicamente lo que dije, en el programa, yo no me estaba sintiendo, cómodo, desde hace ya, un tiempo, y te confieso, que también, venía, dando vueltas en mi cabeza, esta idea, de dar un paso al costado, pero viste que los artistas, siempre tenemos, mucho miedo, a la falta de trabajo, a la falta del ingreso, a entrar en alguna lista negra, en que la empresa, no te vuelva a convocar, pero bueno, hay, a veces, lo que dije en el programa, a veces hay que, dar un paso al vacío, y confiar en que Dios proveerá, cuando uno no está siendo feliz, en un lugar, simplemente, eso, eso, eso aplica a todo, cuando uno está en pareja, y no está siendo feliz, a veces, hay que aprender a soltar, a cerrar ciclos, antes de que los ciclos, te cierren a vos, a veces, a veces tiene que adelantarse uno, y tomar decisión, que el ciclo no te invada, pero, lo llamativo, lo llamativo, es que, frente al bombazo, como dice Marcela, que se ve que era una cosa, que vos ya le ibas sintiendo, hace mucho tiempo, me extrañó, la sorpresa, de Laura Novoa, frente a este hecho, que ella no se haya enterado, o no se haya dado cuenta, o no haya percibido, esta incomodidad, durante tres meses, juntos, me sorprendió, a lo mejor, es una buena artista, una buena actriz, y entonces, esto no era así, pero, se sorprendió tanto, que dije, wow, ¿cómo lo pudo mantener, él, tan, tan silencioso? A mí me pareció, perdón, para acotar algo, Marce, a lo que vos decís, que eso, Elsa se lo había comunicado, a Laura, pero antes, le preguntaba, y decía, no, yo no sé qué pasa, no, no sé, no sé, es decir, pero por ahí, Laura no conoce, no se dio cuenta, del interior, de todo esto, pero que se lo había dicho, se lo había dicho, ¿no? porque Laura, la verdad, que no canta mucho, pero, no sé, qué es lo que te irritaba, vos sabías que no era, no ibas a estar con una cantante, que no lo es, y ella lo confiesa, es una gran actriz, y ahí, y ahí. Pero la pregunta, básicamente, era, ¿vos ya lo habías compartido, esta, con Laura, en todo este tiempo, tu incomodidad, o para ella fue una sorpresa? Definitivamente, es, es una buena actriz, como yo, le se lo dije, en la primera reunión que tuvimos, que yo la admiraba mucho, porque yo la había visto, su personaje en Poliladron, que, fui muy fan, de Poliladron, muy fan, y, mirá, qué curioso, porque yo le dije siempre, que sería un sueño para mí, poder cantar esa canción, el tema de Poliladron, y fue la canción, con la que decidí irme, bueno, no por la canción, sino por lo que ella venía acumulando, definitivamente, ella sabía, la situación que estábamos, enfrentando, como equipo, hace ya un tiempo, que la situación era tensa, habíamos hablado, inclusive al respecto, así que, te diría, que en realidad fue sorpresivo, para mí, que para ella sea una sorpresa, porque, no hay manera, no hay manera, no hay manera, de que ella no haya podido saber, de mi malestar, porque era tangible, perfecto, la producción no sabía, o no sentía, la producción tampoco se había dado cuenta, o sí, de este malestar, sí, 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 porque los ensayos son por Zoom, pero también, los días que teníamos gala, en el piso, de la corte, que te dan entre 40, 45 minutos, para probar sonido, y siempre ahí estás, con la coreógrafa, y con el jefe de coach, que es Eba Mazzoni, y con el director de cámaras, ahí sí se ve, cómo funciona el grupo, y cuál es la dinámica, y han sido testigos, de algunas situaciones, en las que evidentemente, se dieron cuenta, que yo, no me sentía cómodo, entonces sí, sí, sí estaban todos al tanto. Paco, ¿te sentís liberado? Muy liberado, y aliviado, y contento, y también, orgulloso, estoy, ¿está mal decir, que uno está orgulloso, de uno mismo? No, porque, no sé, no quiero parecer avenidoso, pero sí, estoy orgulloso de mí, de mi poder de adaptación, de mi poder de, resiliencia, en general, no solamente, con respecto a esto, también, en el haber podido, adaptarme, durante tanto tiempo, hasta que bueno, hasta que no quise adaptarme más, y seguir mi camino, y también, de ser valiente, de, de poder decir lo que siento, y, yo siento, yo trabajo desde los nueve años, Marcela, viste, vos lo que decías, por ahí hay mucha gente que no me conoce, pero trabajo hace mucho tiempo, hice televisión, hice radio, hice cine, hice mucho teatro, en Argentina, en el exterior también, he grabado cuatro discos como solista, y ya llega un punto en la, sí, 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 perdón, pero yo leí todo lo tuyo, y es impresionante, llega un punto en la vida, viste, en el que uno ya no, no, no quiere estar donde, no quiero estar donde, donde no, donde no, donde no me siento feliz, yo siempre digo una frase, que cuando uno se pregunta, qué estoy haciendo aquí, es cuando hay que irse, claro, exactamente, y yo hace un tiempo largo en mi vida, tomé la decisión de ser feliz, y viste, que a veces depende de una decisión, claro, porque sobre todas las cosas, que estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos donde los actores, todo lo que implica la vida artística, el show business, están pasando por momentos difíciles, entonces, wow, este hombre renuncia a su trabajo, o sea que, eso para mí, fue, por más que tengas otros dos trabajos, pero alguien que renuncia a un trabajo, en este momento, es que la está pasando muy mal, muy mal, si no, no renuncia, si sos profesional, y la seguís, se la remás, canta como el culo, no importa, seguís, 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 pero la verdad que es un, la estarías pasando muy mal, Pato, la verdad que sí, pero también para alguien que canta, para mí también, alguien que tiene el talento, que tenés vos, estar parado, en cada, en cada gala, y recibir cachetazos, cachetazos, que a lo mejor voy a decir, por qué me los merezco yo, si en realidad, todo habrá sido, porque tu compañera, a lo mejor no es la mejor, pero uno que, se sabe, de tener un buen, este, talento para cantar, desde el principio, que es cachetazo, 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 el ego, se ve bastante herido, ¿no es cierto? No, igual, déjame, déjame decirte, déjame decirte dos cosas, con respecto a eso, la verdad es que, yo no he parado, de recibir elogios, desde que empezó el programa, gala tras gala, siempre el jurado, con palabras, muy elogiosas, para conmigo, así que no me puedo quejar de nada, siempre han destacado, mi voz, mi talento, y estoy muy agradecido, con todos, con todos, con todos, pero eso, tampoco me alcanzaba, porque, estábamos ahí como equipo, no como yo, como cantante, solita, entonces, por ahí, vos lo que querías ser, es primo uomo, y no acompañar una primadona, no, vos sabés que, tampoco es eso, porque si no, no hubiese aceptado, a mí me llamaron, con la propuesta muy clara, me dijeron, mira, necesitamos que, un cantante para, Laura Novoa, vos te animás, vos querés hacerlo, tenés que arrancar mañana, si me decís que sí, pero también vamos a entender, que me digas que no, y yo dije que sí, así que, dije que sí, sabiendo, cuál era mi labor, a dónde me metí, así que, no tengo ningún problema, ni de ego, al contrario, muchas veces, muchas oportunidades, yo quería ceder mis partes, a Laura, para que ella pueda lucirse más, y podamos nivelar, esto que pasaba con el curado, de que me elogiaban a mí, y generalmente, la criticaban a Laura, y eso a mí, no me hacía muy feliz tampoco. un poco. Claro, pero viste que ella, a mí, siguiendo lo que dice Marce, ella, ella dijo, yo le insistí, para que se quede, ella también debe haber notado, que había un mal clima, entonces decir, yo le insistí, para que se quede, cuando noto que había un mal clima, diría que es una muy buena actriz, decirme una cosa, ¿qué vas a hacer ahora? tenés dos, vas a hacer algo con Flavio, ¿no? Sí, por suerte, gracias al cielo, estoy con trabajo, siempre es bueno tener muchos trabajos, viste, porque en este país, generalmente no alcanza, con un solo ingreso, pero bueno, ya solté uno, y por suerte, tengo otras dos cosas, que me están haciendo muy feliz, una de ellas, se estrena este sábado, que es una obra preciosa, que se llama, El regreso del joven, El príncipe, parece un infantil, pero en realidad es una obra, para toda la familia, es un espectáculo, un cuento basado, en el famoso cuento, de Exupery, El principito, que tiene unos mensajes, muy profundos, muy hermosos, ¿está basado, en Santa Exupery, o por el mensaje profundo, o es una adaptación? Es un libro, de Alejandro Römers, que está basado, en El principito, Sí, ya sé, ya sé. Exactamente, y lo hacemos en vivo, desde el Teatro Broadway, este sábado, a las 21 horas, se puede ver desde cualquier lugar del mundo, entradas a la venta por Pass Line, en el elenco, están personas talentosísimas, como el purre, José Jiménez Apiola, Lula Rosenthal, que estaba conmigo también en el Cantando, Tomás Benítez, Simón Hempe, Nahuel Máximo, El Oso Malfitano, dirigido por Dalia, El Necabé, Guido Gastaldi, es una obra maravillosa, este sábado, a las 21 horas, es el estreno, entradas a la venta por Pass Line, no se lo pierdan, porque es realmente una joyita, una obra muy sensible, y por otro lado, estoy ensayando también, con Flavio Mendoza, un estreno, o un velorio, que es este espectáculo, que ya hice con Flavio, en el verano, en Villa Carlos Paz, en el elenco, están Carmen Barbieri, Raúl Ladía, Nico Carpino, Georgina Barbarosa, Franco Rau, y Sol Barbie, y bailarines, y pantallas, y cambios de vestuario, ¿qué van a hacer? ¿Van a esperar que hagan la apertura al público, o es por streaming también? Esta obra con Flavio, la idea, el objetivo, es poder hacerlo de forma presencial, con la con público, de verdad? Sí, creo que Flavio se jugó mucho, y hasta, ya preparó el teatro, me dijeron, ¿no? Que sacó plateas, todo, para respetar el protocolo. Sí, como siempre Flavio, viste, está un paso adelante de todos, y es un innovador, y desde hace tiempo, que preparó el teatro, con la distancia prudencial, entre butaca y butaca, con el tótem, el arco ese, que te higieniza antes de entrar al teatro, que te toma la temperatura, y con alcohol en gel por todas partes. ¿Pero ya autorizaron en Cava? No sé. Todavía no tenemos la habilitación, se sospecha, se intuye, que dentro de, muy poco, en los próximos días, ya nos darán la habilitación, para poder arrancar, a nosotros, y a todos, obviamente, así que esperando, esa luz verde, para poder arrancar, con un estreno, o un velorio, en el teatro Broadway. ¿Y el otro, cómo se llama? Perdón. El Regreso del Joven Príncipe, que se estrena este sábado. ¿Y vos sos del Joven Príncipe? Me iba a preguntar eso. ¿Sos el Joven Príncipe? El Joven Príncipe, es el purre, este actor jovencísimo, maravilloso, súper talentoso, y yo hago de Alejandro, que somos como, un espejo, es como, somos los dos, el reflejo del otro. Es una historia, muy 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 linda, de Alejandro Ruemmers, y si entran a mi Instagram, que es, arroba patricio arellano, está el link, donde se pueden comprar, las entradas. Fantástico, lo vamos a hacer, entonces Pato, muchísimas gracias, y que haya sido, una muy buena decisión, para hacerte feliz, entonces. Un beso grande, para todas. Gracias, suerte. Gracias. Mucho trabajo, muchas cosas, así que, ¿qué hora es? Uy, ya tengo, ¿eh? Florellanos es el hombre del momento, ¿viste que parés la tienda es? Muy bien, el hombre del momento. yo les cuento, que mientras tanto, las, ¿es esto lo que tengo que decir hoy? No, es esto. ¿Cuál es? Roldo, porque se me mezclaron. Sí, pero tengo todo, Ticketek, hermano. Ah, nadie nos para, acá está, me dice Ticketek, todo Ticketek. Las cinco pioneras del stand-up, en la Argentina, que las amo, llegan al streaming, Dalia Goodman, Nati Carulia, Fer Metili, Connie Ballerini, y Malle Ginzburg, juntas en un show único, nadie nos para, adquirí tus entradas, en Ticketek.com.ar. Miren, vamos a la pausa, y ya volvemos, con más rubias, ¿estás muteada, Dalia? Nadie nos para, ¿estás diciendo? Ay, sí, el show de streaming, que vamos a hacer el 21 de noviembre. A las 21 horas. ¿Qué es eso? Adquirí tus entradas, en Ticketek.com.ar. Ya estamos en el aire. Chicas, no sé si lo agradecí, no lo agradecí, me mandaron de LAM, porque sí, Ángel de Brito, mi amigo, unas flores, les saqué. Ay, qué divino. Sí, pero ¿saben lo que me pasó? Les saqué unas flores para subirlas, y yo tengo un cuadro de Bertani, que es una mujer desnuda, y la saqué medio apurada, y cuando saqué la flor, estaba justo el desnudo muy encima, entonces dije, no va a ser lindo, así que hoy las voy a cambiar de lugar, y les voy a sacar la foto, así las ven, con una tarjeta muy linda, que decía, te quiero, ¿no? y en nombre mío, y de las chicas, y entonces yo le contesté, le dije, pero Ángel, ¿no es mi cumpleaños? No, ya sé, pero siempre te mandaban flores, Marco siempre me mandaba flores, y él lo hizo, me conmovió, te juro que es un divino, un divino, sí, un divino, porque sí lo hizo, la verdad que un divino, bueno, vamos a recibir a nuestro próximo invitado, que es un actor que todas admiramos, actor, empresario, la verdad, es un hombre que, escribe, hace todo, ¿no? Que es nuestro querido Mauricio, de ahí, hola, Mauri, ¿cómo estás Marcela? ¿Estás con la entrevista desde la mañana? Pues ya estuviste en varios programas de televisión, ¿no? Estoy trabajando, y sí. ¿Qué estás promocionando? ¿Qué estás vendiendo? Con mucho gusto, con mucho gusto estar con ustedes, siempre que nos ha tocado, le he pasado muy bien. Estás haciendo el equilibrio entre varios programas, ¿qué nos estás vendiendo? Mira, estoy compartiendo con la gente un ciclo de historias personales, de todas cosas que, todos relatos que me han ocurrido, que son reales, que no son ficción, y que la pandemia me dio tiempo de desarrollar, y para poder contarlos, empecé a buscar una manera distinta, y convoqué pintores, dibujantes, caricaturistas, escenógrafos, la música me la hace el chango espaciú, un glito vital, y un grupo grande de músicos de todas las provincias, Sebastián del Hoyo de Mar del Plata, Pablo Brí, Javier López del Carril, bueno, las historias las editan, algunas transcurrieron en Entre Ríos, otras en Santa Fe, otras en Rosario, otras en Buenos Aires, y en cada lugar tengo a alguien grabando, editando y trabajando sobre estos cuentos, por los que te digo, estoy recibiendo más elogios, casi que por el teatro que hago. Qué maravilla, pero mirá lo que es el tiempo, cómo tu cabeza fluyó en todo esto, alguien como vos se llama, y es en homenaje a los trabajadores de la salud, ¿es así? Ese es el último que hice, que es una historia donde cuento algo que me pasó a los 11 años, con el médico de mi infancia, yo era amigo de los hijos. Perdón, una pregunta, ¿esto lo estás haciendo ahora recordando, o en algún momento lo escribiste? Yo tengo un cuaderno, hace 25 años, donde iba anotando la historia más potente, la que más había significado algo para mí, que yo sentía que eran historias que me habían formado, que por eso que me había pasado, yo era como soy, por eso creo que mostrarlos, es como animarme a contar lo que la vida hizo. A revelar la historia de tu vida. Sí, esta historia, por ejemplo, la del médico, me acuerdo pasó a los 11 años, fue un momento muy potente, lo contamos a través de alguien que dibuja sobre arena, ha hecho un trabajo precioso, Alejandro Augusto se llama, es un gran artista, y fue un momento muy conmocionante para mí, porque habíamos ido a conocer el lugar que tenía en las afueras, el médico de mi barrio, que se llamaba Yamil Obay, y a poco de llegar, lo vinieron a buscar para decirle que tenía una urgencia, y él nos hizo subir al auto enseguida, yo vi que chequeó que tuviera el estetoscopio, sacó algo del heladero, y salimos metiéndonos por unas callecitas de tierra, unas encerronas, unas curvas, llegamos a una pequeña casa que bordeaba un arroyo, eso era en Paraná, entre ríos, sí, en Paraná, entre ríos, y salió a recibirlo una familia desesperada, era tanta la desesperación que había en el lugar, que a mí y a mi amigo, que era el hijo de él, casi no nos registró nadie, y nosotros miramos por una ventana de la casa, que había un chico que se retorcía de dolor, y una mamá que trataba de contenerlo, hasta que vimos que entró el médico, y nos salimos de ahí por miedo a que nos retaran, ¿no? Claro. Durante media hora, el papá y una señora mayor, que supongo que sería la abuela del chico, corrían buscando toalla, alcohol, agua, esas cosas, y en un momento, salió el médico, le dio unas instrucciones a la familia, y yo vi cómo cambió la desesperación que reinaba en ese lugar, pasó a tener una tranquilidad increíble, y fue tanta que me di cuenta que ahí nos registraron a nosotros los dueños de la casa por primera vez, nos empezaron a acariciar la cabeza, a saludar, y yo me acuerdo de eso porque me molestaban lo que yo quería ver, que era la cara del médico, el papá de mi amigo, yo lo estaba mirando por primera vez como si lo viera Superman, estaba viendo por primera vez un superhéroe sobre la tierra, y siento que me marcó tanto ese momento, que cada vez que me llaman para trabajar, a mí yo siento que salgo con esa actitud, con la actitud que lo vi salir a él, a Yamilovay, al médico de mi infancia, porque me llegó mucho esa actitud por el otro, nosotros no sabíamos ni a dónde habíamos ido, a la casa de quién, él no preguntó si tenían obra social, si le iban a pagar, si los conocían o no los conocían, le dijeron que había que ir a ese lugar, le salvó la vida al chico un domingo, que era el día de descanso que tenía, y fue muy fuerte para mí, una enseñanza muy grande, de este tenor son las historias que cuento, algunas son divertidas, cuento por ejemplo mi larga etapa en el cine mudo, porque los directores no confiaban, que yo podía ser un personaje, y trabajé en muchas películas, sin poder hablar, en la que ni siquiera figuro en los títulos, y es una historia muy divertida, porque en una de esas me tocó trabajar con John Savage, un actor que estaba en el Franco Tirador, ganadora del Oscar, por esa película, y me habían prometido que podía llegar a tener hasta 13 bolos, entonces yo quería cobrar todos los bolos, pero en el primer día me di cuenta que hacíamos de guerrilleros, y algunos compañeros míos los mataron, por estar cerca del protagonista, entonces yo me empecé a esconder, y claro, no aparecía ninguna toma, pero trabajaba, terminaba el día y cobraba, y empecé a debatirme entre que nadie me viera en la película, y cobrar ese dinero, imagínate que... ¿Esta película fue la de Meryl Streep y Robert De Niro? No, no, se llamó La venganza de un soldado, fue la película que hizo después, pensé que era de Franco Tirador, la de... De Niro, no, venía de ganar el Oscar él, en esa película, y por eso era muy importante, pero mi rol, otra vez, ni hablaba, ni existía, y yo me acuerdo que cuando el director ponía las escenas, yo me escondía detrás de las ruedas del camión, buscaba lugares donde no me pudieran matar, y así llegué hasta el final y cobré los trece bolos, pero claro, si me buscás en la película, no me encontrás casi. Mauricio, ¿y tenés alguna historia de tu juventud, tu adolescencia de amores? Sí, hay una muy potente, que justo hoy Lito Vitale le está poniendo la música, tiene que ver con mis primeros días en Buenos Aires, yo vivía en un lugar muy chiquito, en la calle Libertad, que siempre lo recuerdo, porque cuando me sacaba la remera, pegaba con las manos en el cielo raso, era un entrepiso, muy bajito, un lugar muy oscuro, y era una época en la que le dábamos mucho valor a las coincidencias, a cómo nos comportábamos, y siempre nos reíamos diciendo que, porque leíamos mucho a Cortázar, que si un día lo llegábamos a conocer, no lo podíamos invitar al entrepiso, porque era muy alto. Pero un día ella se lo encontró por corrientes, y corrió a comprarle un ramo de jazmines, que se lo regaló, y volvió emocionada, y esa noche se lo contó a su mamá, que vivía en Santa Fe, y la mamá, sin poder creerse, lo contaba al papá, que miraba la tele en el living, y el papá le empezó a decir que se callen, por favor, porque estaba viendo en la televisión, que hablaban de que Cortázar estaba por corrientes, que había vuelto, y que estaba con un ramo de jazmines en la mano. ¡Oh, no! ¡Ay, qué increíble! No puedo creerlo. La historia gana fuerza, porque dos meses después, Cortázar muere en Francia. Y en ese momento, cuando vino a la Argentina, Alfonsín no lo pudo recibir. De hecho, está Alfonsín diciendo que fue una confusión, que por la agenda abultada que tenía, no pudo estar con él. Entonces, ese encuentro de ella, en ese pequeñísimo lugar donde vivíamos, nos hizo sentir muy importantes, porque habíamos sido parte de los lectores argentinos que habían recibido por última vez a Cortázar. Y él lo había sentido. Es tan cierta la historia que encontré al periodista que estaba sentado con Cortázar, que era muy amigo de él, vivía en Francia, en ese momento es un periodista argentino. Y cuenta, en este relato, cómo la chica se acercó y le dio los jazmines a Cortázar. Dice que Cortázar lo solió y le dijo al periodista francés que estaba al lado de él que lo soliera, porque solo en la Argentina los jazmines se olían así. Y él lo acompañó al hotel y vio cómo se cerraban las puertas del ascensor y Cortázar con los jazmines a mano lo saludó por última vez. ¡Ay, qué emoción! ¿Cuánto duran estos relatos, estos cuentos? Trato de que no duren más de tres minutos y medio. Están ahí en total, con títulos y todo. Nunca pasan los cuatro minutos. Pero, ¿esto es lo que se llama alguien como vos? Sí. Es decir, sos un cuentista. Llevo once cuentos postulados. Sos un cuentista. Bueno, me estoy dando cuenta que algunos momentos de la vida que viví y que siempre los recuerdo, de hecho yo en ese cuaderno anotaba solo los títulos, no los había desarrollado nunca, las historias, porque me las acordaba. La pandemia me dio el tiempo para desarrollar y para advertir que más o menos puedo contar un cuentista. Decime, ¿pero tenés un solo cuaderno o son muchos? Porque las historias deben ser muchas. En ese cuaderno, yo siempre tengo un cuaderno donde apunto cosas que me gustan, que me ilusionan, que me interesan. Sí, es hermoso. Te encanta. Por ahí lo releo y digo, ¿qué es esto? Es lindo. Tal cual. Ahora, Mauricio, esto que dura solamente tres minutos, ¿no se te ocurrió postearlo como entregas diarias, semanales o mensuales, como quieras llamarlo, en Instagram, por ejemplo? Sí, lo estoy haciendo. Todos los viernes aparece uno. Ya hemos posteado once. Mañana postearemos el número doce. Este es Mauricio Dayu. Y en un canal de YouTube que se llama Cero Onda Producciones. Sí, Cero Onda Producciones me entró la cabeza. ¿Sabes por qué? Cero Onda. No, no, no. No es por mala onda. Es porque en Chacarerian, en mi sala, siempre me cargan, porque cuando pido que alguien haga algo, le aclaro siempre, no me lo hagas de onda, ¿eh? Hacémelo bien. Entonces, ellos dicen siempre, Cero Onda, ¿no? Sí, sí, con Cero Onda. Hagámoslo bien. ¿El Chacarerian está cerrado? Sí, sí, como todos los teatros, sí. Pero, si hay una apertura ahora, como se dice, ¿podés adaptarlo al protocolo y volver con el equilibrista o lo que tengas toda tu semana de espectáculos? Sí, tengo la suerte de, viste que los teatros dicen que no, que se les voltea la tercera pared que la de frente. Sí. O sea, no tienen cuarta pared. La tercera es la del fondo. Yo tampoco tengo esa tercera porque tengo ventanal abierto afuera. Sí. O sea que tengo muchas posibilidades de abrir porque la ventilación corre. Claro, es genial. Entonces, me ayuda a estar tranquilo de que va a ser un lugar seguro donde ni nos vamos a contagiar ni vamos a contagiar a los demás. Además de que el espectáculo dura solo una hora y eso facilita también el recambio de aire. Claro, claro. Y que hay un solo actor arriba del escenario. Vamos a intentar cuando sea. Y si hay un aforo para la cantidad de espectadores, ¿en cuánto te quedaría vos? Porque es chiquito el lugar. Sí, tienes 180 localidades así que me quedaría en 50 personas más o menos. Claro, porque yo creo que hay que hacerlo... Es una cosa muy intimista, va a resultar una cosa bien intimista. Sí, sí. De todos modos creo que hay que ir abriendo de a poquito con cuidado, mirando por supuesto la curva. de pedir... Pero mira, Mauri, ojalá se dé, porque va a quedar tanta gente en Buenos Aires que no se va a ir afuera a ningún lado que ojalá va a ser un desespero. Gracias, Mauri. Bueno, entonces ya sabemos, todas estas historias las podemos seguir por Dayup M arroba Dayup M en Instagram en un canal de YouTube que es Cero Onda. Ah, como la productora, Cero Onda Producciones y ¿qué más? Y nada más. ¿Los viernes? Todos los viernes posteamos a las 6 de la tarde, así que el que quiera se puede suscribir al canal y todos los viernes le avisan que hay un nuevo video. Los que se vienen están buenísimos. ¿Y los que ya pasaron Mauricio se pueden ver también o no? Están todos, sí, porque es gratis. Están siempre, las veces que quieran los pueden ver. es un emprendimiento que hago nada más que para compartir lo que me gusta con la gente. Sí, bueno. Sos un genio, sos un genio. Gracias, Mauri, siempre es un placer. Gracias a ustedes. ¿Terminaste todos tus humos o te quedan todavía? Este es el último, Marce, de hoy. Me voy a merendar. Gracias. Chao. Chao, chao, chao. Bueno, me pareció genial. Además, qué buen narrador, ¿no es cierto? Sí. Qué buen cuentista, narrador, como nos pasó el otro día con Ana María Gómez. La voz, la pausa, la manera de decir, me encantó. Lo voy a seguir. Yo no lo sigo. Yo también, lo voy a seguir ahora mismo. Bueno, está con nosotros Ramiro Marra. Ay, estás en el auto. Está moderno, parece en Estados Unidos. Viste que el otro día también vi a alguien que hablaba desde el auto. ¿Cómo estás, Rami? ¿Cómo estás? Estoy estacionada, aclarémoslo por las dudas. Estás estacionado, me parece muy bien para no distraerte. Rami, ¿está bajando el dólar? Está bajando el dólar los últimos días. Depende cómo lo veamos. Si lo vemos día a día, sí, está bajando. Si lo vemos en el último año o en el último mes, subió demasiado. Sí, eso sí, pero miremos lo positivo, que está bajando. 20 mangos, 20 pesos bajó. Sí, está bajando bastante, o sea, después de una suba muy fuerte, es bueno, pero lo más importante de todo también es que se estabilice, que no tenga tantos idas y vueltas. No sirve que suba mucho para que después baje mucho. O sea, que esté estable, porque ahí vamos a poder empezar a proyectar. Si no sabemos lo que valen las cosas, va a ser muy difícil que se vuelva a reactivar la economía, porque todos se quieren quedar con el producto para no venderlo, porque nadie puede planificar una nueva inversión, nadie puede planificar un viaje. Los turistas que vengan se empiezan a generar incertidumbre, porque dicen, pero bueno, si yo iba a venir acá y el dólar iba a valer 190 y ahora valer 160, pará, no me desnegocio. Entonces, no hay orden y ese orden es lo que hoy nos está haciendo que estamos viviendo esta crisis económica. Y esto puede ser el principio de un orden o no? Bueno, eso. Me gustaría decirte que sí, pero no lo veo todavía. Son medidas muy de corto plazo porque el gobierno empezó a intervenir en los dólares de alguna manera para que bajen de precio, pero no para que se estabilicen ni para arreglar los problemas de fondo. No hubo ninguna medida que venga para arreglar todo lo que venimos hablando que está mal en la Argentina. O sea, simplemente lo único que están haciendo es tratando de que no se le vayan dólares las reservas y tratando de que el dólar no suba más. Pero hay que ver las causas que genera eso. Las causas es lo que siempre decimos que es el déficit fiscal, el mal manejo del Estado, la alta carga impositiva y todo eso si no hay cambios fuertes desde la misma política del mismo gobierno y capaz dentro de una semana estamos hablando de todo lo que subió el dólar nuevamente. Ramiro, una pregunta. leí hoy en un artículo algo así como que habría que pedir al Fondo Monetario Internacional un préstamo responsable para salir de esta situación. Sí, porque como nos faltan dólares, la realidad que nosotros tenemos... Es un préstamo, pero un préstamo con condiciones, no un préstamo, un préstamo responsable que nos dé el empujón para salir de esta situación. Todos los préstamos deberían ser responsables, deberían ser... Bueno, está bien, pero este sería un préstamo de empujón para poder reactivar. Exacto, porque la Argentina tiene dos problemas, por un lado un problema de cantidad, no tenemos cantidad de dólares, la gente necesita más dólares, la economía necesita más dólares y como el campo no está liquidando y el campo empieza a liquidar en enero, febrero, marzo más fuerte y abril más fuerte, hoy no están entrando dólares a la Argentina. Entonces, el Fondo Monetario es un prestamista de última instancia. ¿Qué es un prestamista? Bueno, cuando el sistema financiero no te quiere prestar porque te cobra una tasa de interés muy alta, cuando vos no te están ingresando dólares porque no tenés otras herramientas de financiamiento, vas al Fondo Monetario. Es muy parecido a lo que pasó en su momento con el gobierno anterior. O sea, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el gobierno anterior tenía más margen para corregir las cosas. Ahora, en esta situación de pandemia y de cuarentena tan extensa, tenemos una crisis económica tan profunda que lo responsable es medio raro. No sé si lo van a poder cumplir. Claro, y aparte, no creo que el Fondo Monetario te vuelva a prestar si vos no cumplís con ciertas condiciones en este momento. Exacto. Lo que hace el Fondo Monetario es decirte, bueno, yo no te voy a imponer las condiciones. Decime vos cuáles son las condiciones que vas a cumplir. No vengo a imponerte nada. Decime vos y empecemos el diálogo de lo que vos me podés proponer. Pero este gobierno tampoco está... ¿Cómo? Bastante buena la posición del Fondo. Sí, es una posición políticamente correcta por antecedentes que tuvo en el pasado. Para no hacer que el Fondo administre a los países y dice, bueno, traeme una propuesta y yo te la voy a aceptar si la considero pertinente. Pero este gobierno hoy no tiene ninguna propuesta. La economía está igual de mal que hace una semana, por más que haya bajado el dólar. Las variables y las instituciones hoy las vemos también damnificadas. cero onda, como decía recién Mauricio Dayup, cero onda. Las producciones. Decime, ¿qué es este, el Banco Central crea un nuevo régimen para impulsar los pagos móviles? ¿Qué significa? Porque dice que los comercios van a bajar las comisiones. Bueno, un poco lo que está pasando con esto de mercado pago, vieron que todos van y pagan un poco lo que quieren es que todas las billeteras y todos los bancos puedan hacer el mismo pago. Entonces, no vas a usar la tarjeta de débito, sino directamente con el celular. Que en una primera etapa va a ser sacándole una foto al QR. En una segunda etapa simplemente va a ser apoyando el celular. Pero lo que se está haciendo es estructurando la forma de pago de otra manera. Antes eran los billetes, pasamos a la tarjeta de crédito, después vino la tarjeta de débito, ahora vienen las fotos, pagar con una foto y después vendrán los celulares y después van a saber la huella digital o los mismos ojos. Pero bueno, son todos procesos que se están dando gracias a la tecnología que cambian un poco el sistema de pagos en todo el mundo, no solo en la Argentina. Claro. En China es más importante salir con el celular que con la tarjeta de crédito. Todo es por el teléfono en China. Mirá, increíble. Se aprobó el presupuesto 2021. ¿Qué presupuesto con esta economía que no se sabe, con un dólar que fluctúa todo el tiempo? ¿Qué significa? Además, a las petroleras tenían una deuda y les bajaron 30.000 millones. Chao, de un saque así. Sí, o sea, lo planteaste vos bien. ¿Qué presupuesto? La pregunta. O sea, es un presupuesto totalmente irrisorio porque plantea variables estables, esto que hablábamos del orden, el presupuesto para ordenarte, pero la Argentina es totalmente desordenada. Y si vos agarrás y planteás un súper orden en el presupuesto y como una economía que no tiene problemas y claramente no lo van a cumplir. Entonces, después entran los manejes que empieza a haber desde el gobierno de administrar ese presupuesto que no se cumple porque, o sea, le cambian todas las variables. Si vos planificás una inflación del año que viene del 30%, mirá, ya sabemos todos que no es el 30%. Estamos todos esperando una devaluación y el gobierno en su presupuesto presentó algo totalmente diferente. Va a ser muy difícil de cumplir y eso que genera inestabilidad, inestabilidad e incertidumbre porque si ni el propio gobierno que toma, que muchas veces se pone las principales reglas, no las puede cumplir que nos queda el resto. Tal cual, tal cual, tremendo. Ramiro, muchísimas gracias, podés seguir tu camino. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego. Chao, chao. Chao, mi amor. Gracias. Bueno, chicas, la verdad que, ¿qué me decís? Ah, vamos cerrando, sí, sí, vamos cerrando, ya son las 5 y 28 para entregar en horario. Bueno, buenísimo programa, Rubias, estuvo fantástico, como dije al principio del programa, nos vemos mañana como todos los días a las 4 de la tarde, ya saben, por KZO, que es el 30 de Cablevisión HD y nos mira mañana a la mañana porque ya de noche parece que no salimos, no sé cuál es la historia, nos ve mañana a la mañana la repetición de este programa, que saben que nos va muy bien en las repeticiones también, ¿eh? ¿Verdad? Qué suerte. En realidad, vos sabés que el otro día una de las personas que nos mira dijo que no es que no la pasan, sino que lo atrasaron y lo pasan a partir de la 1 de la madrugada, una cosa así. Pero de noche nos mira mucha gente, hay mujeres que de 10 o de 8 por 10. Nos miraba en todo caso porque a las 10 es una cosa, a las 2, a la 1 y media es otra. Claro, que nos cuenten si nos ven. Nos vemos mañana nosotras a las 4 de la tarde. ¡Chau chicas! ¡Chau, chau Adri! ¡Chau Marce! ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Chau! 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 ¡Chau!